¿Qué número multiplicado dos veces por sí mismo da 225? A ver, podemos probar, por ejemplo, si multiplicamos 10 por 10, acá está, dos veces por sí mismo. 10 por 10 es 100, falta bastante para llegar a 225, ¿verdad? Pero siempre que terminen en 5, se puede intentar con números que terminen en 5 también. A ver, 15 por 15, así tienen que ser por sí mismos, o sea, iguales, 15 por 15, 225. Ahora sí, da como dice 225, probando con el número 15, por eso 15 es el resultado. Listo, ahora, pero también cumple otro, que es el menos 15, o sea, con el negativo. Y ahora lo vamos a comprobar, 15 por 15, 225, menos por menos, más. Pero el más no hace falta colocar, ¿verdad? Se sobreentiende que está ahí. O sea, también da 225, multiplicando dos veces a esto, o sea, por sí mismo, iguales. Por eso menos 15 también es otra respuesta. Al final, dos resultados.